Nos hemos hecho presente acá porque estamos realmente muy preocupados en lo que hace a nuestra fuente de trabajo. Nosotros no estamos por el aumento de boleto, no tenemos injerencia en eso, si bien estamos participando en el sitio donde allí se han hecho estudios de costo de esta cuestión, pero bueno, debido a todo esto que está sucediendo desde hace un tiempo, nuestra fuente de trabajo por ahí puede llegar a estar en riesgo. Entonces nosotros eso es lo que queremos dejar muy en claro, de que se resuelva lo antes posible esto, que ahora pasa comisión a tratarse y que se actúe con la mayor mesura posible para que en este tema nadie salga perjudicado, ni el usuario, ni los trabajadores en este caso que somos nosotros del transporte. Están vinculados porque lo que hoy se aduce como justificación de este aumento, se habló de gastos operativos, en el medio de esos días atrás también la empresa tuvo dificultades para poder abonar el dinero atrasado, evidentemente los trabajadores tienen mucho que ver, de hecho dialogando con colectiveros muchos nos decían nosotros somos como rena de esta situación y somos los que tenemos que afrontar la primera crítica de los usuarios. Sí, por supuesto, a ver, el chofer es la cara visible de la empresa, cuando la empresa también tomó la medida de retirar unidades del servicio, todas las quejas iban hacia el chofer. Por eso nosotros decíamos que también se tenía que resolver lo antes posible porque tampoco podíamos permitir que eso se prolongue en el tiempo, por suerte fueron 3 días y se resolvió. Y sí, o sea, nosotros hemos tenido una readecuación tarifaria, que es lo que aduce también el empresario, que es verdad, en noviembre-diciembre, ahora se está discutiendo también otra readecuación más, ahora en el mes de enero, y bueno, entonces el empresario ve también que esto también tiene que discutirse y resolverse esta cuestión. Lo que yo quiero dejar en claro, que lo dije recién, a ver, nosotros no emitimos opinión sobre cuánto tiene que aumentar, si sí o no el boleto, pero sí que tengan todo en claro, tanto los señores concejales como el Poder Ejecutivo de la Municipalidad, que nosotros la fuente de trabajo la vamos a defender como corresponde, tanto la fuente de trabajo como nuestro salario, no vamos a resignar nada.